Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y si ya estás suscrito, te invito a que dejes un like, eso me ayudará a mí mucho para seguir adelante con mis videos y tener más vistas. Y si puedes compartir, te lo agradecería también mucho. Espero disfrutes este video. Estamos en la tienda de regalos de Be Arizona. Espero y te agrade ver esta tienda. ¡Gracias! 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 Ok, miren, aquí tenemos a este oso que se llama Clay. Dice que lo rescataron porque tenía problemas de salud muy fuertes, entonces ahí pasó una vida muy bien y pues al final pues se tuvo que morir el pobre animal y pues aquí lo pusieron para que la gente pudiera apreciar de cerca esta especie. Y es muy bonito, es interesante porque es la única forma que podemos detallarlos, miren, de verlos así de cerca. Pues bonito, este es un animal bonito pero pues ya sabemos que son de vida salvaje. Así es de que pues es padre poder apreciar de cerca como son, sentir su piel aunque ahí dice que no los tocarán pero este pues si se puede alcanzar si le da uno ahí la manita para tocarle y pues miren aquí vemos sus garras. Yo nunca había puesto atención, nunca pensé que iba a ver de cerca las garras de un oso. Oh my gosh, miren qué curioso. Así es de que es la forma de apreciar estos animales. Les dejo seguir disfrutando este. Gracias. 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 Gracias.